En las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida. Sí, quiero. Elena de Borbón, infanta de España. ¿Quieres recibir a Jaime de Marichalar como esposo? Y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarle y respetarle todos los días de tu vida. Sí, quiero. El Señor, que hizo nacer en vosotros el amor, confirme este consentimiento mutuo que habéis manifestado ante la Iglesia. Entrega esta alianza a Elena de Borbón, infanta de España, en señal de tu amor y de fidelidad a ella. Dios te salve, María, solo el pueblo te adora, y repite a porfía, como tú, no hay otra y va. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé! Pues todo eso quedó en el año 95 para la historia. Seguro que a moitos de vostedes chamolles a atención que, neste repaso o ano que remata, non incluísemos ninguna referencia deportiva, ni en la copa que gañou o deportivo, ni en o quinto tour de Indurain, por ejemplo. Pues todo ten unha explicación. Mañá, ás tres da tarde, a sección de deportes dos Servicios Informativos tenlle preparado un programa especial no que recordaremos polo miudo os momentos máis destacables e deportivos do ano. Con este resumo, eco que lles anuncio para mañá, os Servicios Informativos da Televisión de Galicia pechan 95 e abren un 96 seguramente cargado de noticias. E, por suposto, a todas elas estaremos ben atentos. Para rematar, quero agradecerlle a todos vostedes a súa confianza e o seu interese. Que teñan todos, señoras e señores, un estupendo 1996. Feliz noite. A Televisión de Galicia desechas un bo Nadal e un feliz Aninovo.